¡Qué lindo tienes el pelo! Es que yo hago magia con brillante. Con un detergente. Con lo que yo me ahorro con brillante, me estoy cuidando el cabello. Brillante es el único detergente con dos tipos de grano. Azules que sacan el sucio y anaranjados que cuidan los colores para que no se destiñan. Una nueva tecnología que permite lavar ropa blanca y de color con un solo detergente. Yo también hago magia con brillante. Con el nuevo detergente brillante, la magia está en tus manos. El encanto está de aniversario y lo celebramos con grandiosos descuentos y especiales en todos los departamentos durante todo el mes. El encanto está de aniversario y lo celebramos por todo lo alto. Ven a esta fiesta de precios que es tuya porque nuestro mejor regalo es darte... De todo por menos en el encanto. El encanto, restauración y calle del sol Santiago y en Santo Domingo. De todo por menos en el encanto. El coro y un lugar que viene a cantar, cantos de alegría en la Navidad. Café de todo domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el jovencito de cada mañana y va Dios bendito, hazme otra patria. Dice café tinto a los mayorcitos, amen a sus hijos, denles cariñito. Indubán gourmet quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, el café en la café se la desea lo mejor. A la familia será el córnubán. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. La familia será el córnubán. Nos estamos preparando para que te lo lleves todo en esta Navidad a precios reales. Ridículamente barato. Aprovecha los grandes especiales navideños. Vamos, llévatelo todo. La sirena, más de una emoción. Ahora relájense porque vamos a empezar el guía. Damos vuelta a la izquierda. Ahora a la derecha. Entramos a un terreno rojoso, lleno de obstáculos. Totalmente nuevo Ford Explorer, ahora con suspensión trasera independiente. Ford Outfitters, sin límites. Descúbrelo en Diamar, Sephora y su red de distribuidores autorizados en todo el país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al rendimiento! ¡Suscríbete al rendimiento escolar! ¡Suscríbete al rendimiento escolar! O sea,�érate al rendimiento escolar y te llena de energía. ¡Imagínate el maíz! ¡Imagínate Mazorca! No hay alimento que provea tanta nutrición y ofrezca tal variedad a tan buen precio. Harina de maíz Mazorca, alimento nuestro de cada día. Siga disfrutando de «El Gordo de la Semana», una cortesía de Salami super-especiales, Leche Parmalat. Por dentro somos todo pureza. Presenta. Aquí estamos. Con Betina, Ani y Santiago. Ani cumplió años el domingo pasado. Diecisiete años le celebramos aquí en el programa. ¿Son diecisiete recuerdos? Yo no entiendo. Ah, quince. Cinco. Cinco. Ah, cinco. ¿Y de qué color es el bizcocho? Dime Santiago. Yo no creo que una niñeta pequeña pueda tener quince o diecisiete. Que no. ¿Y qué es tu tamaño? Tiene dieciocho. Mírate el tamañito. Ocho. Ah, ocho. Es que tú le agregas uno. Y Betina tiene veintidós. Sí, ¿tú no sabías? Yo lo sé. Ah, porque yo tengo cien ya. Ya, con cien. La edad está aquí. Ustedes saben muchísimo. Sí. Muy bien. Se va a celebrar la cumbre de presidentes la próxima semana en Bábaro. En Bábaro. ¿Qué tú crees? ¿Qué es una cumbre de presidentes y qué importancia puede tener? Es donde se juntan todos los presidentes. Los presidentes. Y yo creo que es muy bueno porque así ellos intercambian ideas. También, si un país quiere aprender algo de otro país, lo puede aprender con ese presidente y así. Qué bien. Un buen enfoque. ¿Qué tú dices, Santiago? Es cuando los presidentes se juntan en un sitio. Por ejemplo, ahora se van a juntar en Bábaro. En Bábaro. Ajá. Y que van a decir, mira, tú vas a hacer esto en San Pedro. Tú vas a hacer esto así. ¿Así es que dices? Sí. Tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. ¿Tú crees que es así? Sí. Y si tú fueras presidente de la República Dominicana, ¿qué tú le dijeras a los otros presidentes que vienen de América y de todas partes? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Que le, si nos falta petróleo, le pido que traigan petróleo o gasolina. Exacto. Por lo menos se lo vendan a buen precio, porque aquí no hay petróleo. ¿Y qué tú le dirías como presidenta de la República Dominicana a los demás presidentes? Yo le diría que nos ayudaran a hacer uno, a que tengamos un futuro mejor. Que a los niños que hagamos, que eduquemos de mejor manera. Que hagamos una unión entre todos para ayudar a todos los niños de los países más pobres. Sí. Ahí está. Excelente ponencia de la presidenta de la medicina y del presidente Santiago. Y la presidenta Ani. Ani. ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, a los presidentes que vienen? Tú como niña de cinco años, ¿qué tú quieres? A ser doctora también. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser doctora? Que te ayuden a ser doctora. ¿En medicina o en derecho? En medicina. En medicina. ¿Entonces qué es lo posible? ¿Vente tienen que ser doctor? No. ¿Qué quieres ser? Porque más o menos es lo que dice Betina, que ayudemos a los niños a educarse. Tener una base educativa más sólida, más fuerte. Sí. Y eso es lo que quiere Ani. Así que ya cuando Ani sea doctora, ella tiene cinco años, le faltan como... Veinte. Veinte para ser doctora, más o menos. Más o menos. ¿Tú me irías a curar a mí? Y entonces tú tienes una facción, una para... Sí, tienes que ir, porque ya yo no voy a poder irme, Ani. Me van a llevar, yo voy a estar... ¿Cojo? ¿Eh? ¿Cojo? ¿Cojo no, patojo? ¿Eh? ¿Eh? Ya con chacho, yo voy a tener como doscientos años de ahí para allá. ¿Eh? Ahí llegó la doctora y yo... ¡Qué mejor! Ani, yo... Yo siempre enseñaba cuando tú eres una porquería. ¡Qué bueno! ¡Mensajes! Yo tengo dos saludos. Uno, a mi tía Xiomara Denin, que cumplió años. ¡Felicidades! Ya se lo mandé el saludo, porque me tenía loca. ¡Manda el saludo, manda el saludo! Lo que pasa es que se une todo. No sé. Y... ¡Hola! Bueno, se me olvidó. Te lo digo la próxima. De acuerdo. Y Ani, ¿tú quieres enviarle un saludo a alguien? A mi abuela. A tu abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Marisa. Marisa. Pues mándale un saludo a Marisa. Un beso. Y un beso también. ¿Y Santiago? Tengo... Tres noticias y un chiste. Vamos a ver, tres noticias y un chiste. Tres noticias. La primera es una madre koala muestra orgullo a su bebé de diez meses en el santuario de los koalas. Qué bien. ¿Sabes lo que es un koala? Ajá. ¿Qué es un koala? Es uno como de eso que está viendo. Ahí está el koala. Es un mamífero marsupial. Está protegido. Se encuentra básicamente en qué... ¿De dónde es original el koala? Es de Australia. Australia. Perfectamente. Es un animalito muy tranquilo. ¿Eh? Se mueve como si nadie lo estuviera esperando. Porque a veces corre. No es como el perezoso. Que el perezoso es lo más haragán del mundo. ¿Qué otra? Otra noticia. Dos noticias de béisbol. Dos noticias de béisbol. Vamos a ver. Tiene que ser algo de las estrellas ambientales. Porque tienes al elefante aquí de Palmalata. Yo no soy estrellita. Tú no eres estrellita. Porque yo ya lo sé. Ok. La primera noticia es que... Buena suerte para los escogidistas. Le ganaron a los gigantes. Dos por cero. Dos por cero. ¿Quién va en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar? Santiago no tiene ese dato porque anoche... Las águilas. Ahí tiene. ¿Y qué más? Las águilas le botan 13 por 7 a los azucareros. Ok. ¿Y qué tú crees de que no ganó Pedro el saiyón? No le dieron a Pedro Martínez el saiyón. El premio. ¿A quién se lo dieron? ¿Eh? A un muchachito. Un felicitito. ¿Cómo que se llama? Barricito. ¿Eh? Barricito. Una cosa así. De ese tamaño. Bueno, pero el presidente le va a hacer un homenaje a Pedro Martínez. El chiste. Yo tengo un chiste. Un chiste. Vamos a ver. Eh, había una vez un tipo que le dijo a otro. ¿Por qué estás preso? Sí. Por algo que no hice. ¿Y qué no hiciste? Eh, volar las huellas digitales. ya, ya. Señores, gracias a Parmalat hemos ofrecido cosas de muchachos. Gracias a ellos y a ustedes por su sintomía. ¡Venimos! Leche Parmalat Por dentro somos todo pureza Presentó Siempre he tenido mi dinero seguro en Maníter El éxito de Peperoni se debe a lo satisfecho que queda el cliente por la calidad y las atenciones Asimismo es Maníter Estoy satisfecho por su eficiencia y su gran apoyo financiero y no hay quien me saque de ahí Andando por la calle bajo el calor del sol Me monto en la frescura de mi fogo tráfico Tu arte derecho está la frescura de mi jugo trópico La esquina caliente es el mío con los jugos trópicos ¡Qué juguito que refresca! ¡Sí, señor! ¡Delicioso y refrescante! ¡Cómo no! ¡Qué juguito que refresca! ¡Sí, señor! ¡Delicioso y refrescante! ¡Cómo no! ¡Vamos, payao! Jugo trópico ¡Delicioso y refrescante! Ahora prueba nuestra limonada trópico El Encanto está de aniversario Estaba revisando esta sabrosa receta La que como ustedes saben me han dado a conocer Aunque les tengo que confesar a ellos Todo chef tiene su secreto Y ahora le mostraré el mío PINCO Premium El arroz que yo prefiero por su gran sabor y calidad Porque con él resalto con buen gusto mis mejores platos Como este arroz con camarones a lo macorís del mar ¡Delicioso! Ahora usted conoce mi secreto PINCO Premium Un dominicano de buen gusto Mientras más apagas menos pagas ¿Ves cómo se gasta la luz? ¿Cómo? Abriendo muchas veces la refrigeradora ¿Lo ves? La veo No uses la energía ciegas Si miras cómo la usas la usarás mejor Apaga el bombillo y cuida tu bolsillo Mientras más apagas menos pagas Los dominicanos nos reconocemos fácilmente Salami Super Especial de Indubeica Alimento de nuestro pueblo ¡Miercoles 13 de noviembre! ¡Discoteca Chumilet de Hotel Jaragua! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡En una fiesta open bar y internacional! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Venga bailada toda la noche tomando sin parar con la música del negrito de Villa en la discoteca Chumilet de Hotel Jaragua Información 258-5990-547-26-19 ¡Sergio! 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 ¡Qué bueno que en este momento nos esté recibiendo toda la colonia dominicana hispana en los Estados Unidos entramos en este momento en MUNDOS un saludo muy cariñoso para todas aquellas personas que nos sintonizan de cualquier nacionalidad Tenemos conexión directa En vivo con Estados Unidos Quiero que me permitan llevarle un saludo A mi queridísima, adorada hija Laura Marí Allá en Boston Que nos está sintonizando Espero que ella tenga su fiebrecita controlada A mi mujer, Doña Pili Que está allá con ella Y a mi querido sobrino Jackie Junior Y en Miami, a Gaila María Y a Freddy Tercero Y a Freddy y a Carmen Toda mi familia está por allá La matamos, Giancarlo y yo y Dalgi por aquí De acuerdo, Erika y Fidelina Me acompañan en esta tarde también Ahí están los teléfonos directos Niñas, hace una hora que empezamos Y vamos a ver La primera llamada Que vamos a recibir desde Estados Unidos Al 1-888-391-4649 Nuestra línea internacional Sin costo de llamada No tenemos la línea Activada, no Si entra A veces Estamos dando la línea a Jochi también Para que lo resuelva Porque lo Para eso que somos Hermanos Esta tarde vamos a conocer El ganador De O sea, la entrega se hará Naturalmente En el programa Divertidos con Jochi Pero hoy sabremos Quién fue el ganador del vehículo Y todas las Los pormenores Los pormenores Está todo firmado Dentro de un ratito Señores Carlos Maxwell está en el autódromo Carlos, ¿con quién estás? Buenas tardes Bueno, buenas tardes Don Freddy Aquí estamos Y bienvenido a toda la gente De la Quena de Amundos Aquí seguimos En el Autódromo de las Américas Y ya se está corriendo La máxima categoría La GTS En lo que es el campeonato De automovilismo Van Inter 2002 Hay que destacar Don Freddy Que le tengo muy buenas noticias Vamos a ver Los corredores de Ernestico Jorge Leroux Y Juan Carlos Leroux Tuvieron una gran actuación En lo que fue el día de hoy Juan Carlos Leroux Quedó en la primera posición En la categoría RC2 Mientras que Jorge El otro muchacho Con el que él trabaja Quedó en la segunda posición En la categoría RC1 Así que felicidades Para Ernestico Y lo ve por ahí Me lo pone ahorita Ese es lazaroso Claro que sí Mire ahora mismo estoy con Luicho El hijo de Luis Rafael Méndez Quienes son los que compiten Para Telecentro En nuestro canal Y lo que es el grupo Van Inter Luicho Bienvenido al Gordo de la Semana Y cuéntanos Cómo fue tu primera participación En el día de hoy Bueno Eh Espere aquí Perdón Eh La cosa ahora mismo Ha salido como nosotros queremos Eh Si Dios quiere Como termina la carrera Ahora mismo La posición que nosotros tenemos Ahora mismo En la tercera Eh Quedaríamos como ganadores Del campeonato Y que realmente Eso es lo que estamos buscando Luicho finalmente Dime cómo está tu padre Preparado para esta carrera de hoy Que actualmente está corriendo Y estamos en vivo Para el Gordo de la Semana Bueno Desafortunadamente Eh En la primera manga Tuvimos que salir En la última posición Porque tomamos una decisión En el último momento De yo salir en la primera manga Eh Salió de la sexta posición Ahora mismo se encuentra en la tercera Lo cual Lo que necesitamos Para ganar el campeonato Luicho pues muchísimas gracias Y éxito para el grupo Para todos Ok Don Freddy Dentro de un momento Estaremos otra vez con ustedes Ya con el ganador De la GTS Gracias Carlitos Y le deseamos éxitos A nuestro compañero Luis Rafael Méndez Continuamos con usted Gracias Carlitos Gracias a Coletel De la empresa Verizon Por este contacto ¿Ustedes no No pilotean En el carro? Eh No No Yo sí Bueno caro no Pero me encanta patinar Es menos riesgoso Y eso es muy bueno Porque la gente que le gusta correr Está el autódromo Los dragueos Están esos controlados Para que no lo hagan en las calles Tenían dos años Fuera de circulación Estos muchachos Que forman el grupo Calibre Que está con nosotros Bienvenidos Cuánto envidia Cuánto celos Cuánta gente Que hace daño Por ser el primero ¿Y qué es lo que está? Calibre Calibre Con mucho cariño Para el salio Calibre Cuánto envidia Con mucho cariño 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 Cuánta gente Que hace daño Por ser el primero Para ser el primero No tienes que hacer daño Solo sube tu escalera De daño a pedano Olvídate de la gente Que a ti te rodea Y si quieres lo tuyo Por lo tuyo pelea Tome de tu pan Si quieres lo tuyo Verás que sabroso Y sabe mucho Pero mucho más bueno Calibre Calibre Con mucho cariño Ay de veras Calibre Calibre Con mucho cariño Con mucho cariño Por ser el primero Y sigue diendo cariño ¿Qué pasa, Pai? No me beses. ¡Y la muñe! Yo te digo. Yo te digo. Si quieres el triunfo y lo quieres lograr, lo que tiene el otro no tienes que desear. ¿Acaso en la vida tú quieres ser feliz? No hagas daño a nadie, aunque te lo hagan a ti. Paga con amor, si te venden odio, verás que esos sentimientos se los lleva al de barro. ¡Vamos, yo, cariño! Y dice, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Y la muñe! ¡Vamos, yo, cariño! 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 ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! 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 El próximo martes 12 de este mes de noviembre va a ser un año de esta tragedia que conmovió la República Dominicana entera. El vuelo 587, la American Airlines, acabando de salir del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, se precipita a tierra. Veamos este primer segmento preparado por Daisy Balmajo. El 12 de noviembre del 2001, algunos vieron una estela de humo sobre Queens. Otros habían presenciado una explosión. Francisca Domínguez no vio nada, pero su corazón presintió la tragedia. Pero cuando yo oí que había sucedido eso en ese avión, como que el corazón me dio un salto. Y una vez yo toqué el grito, digo, yo creo que Danilo venía ahí. Le mando todo con Paquito, porque venía a una sorpresa. A ver, nomás lo sabía el hijo mío. Mientras en Washington todavía se investiga el hecho y en la comunidad dominicana varias instituciones se disputan la representación de las víctimas del vuelo 587, los familiares no han recibido la indemnización de la línea aérea. No, la línea aérea solamente cuando fuimos a recorrer el cadáver, nos dio unos 25 mil dólares que se los dio a Cándida. Y luego más nada, ellos luego nos dijeron que la otra parte, unos 109, que iba fuera de demanda. Eso lo ha ganado por el seguro de la línea. Se iba a dar en el próximo mes. Y ya tú ves, vamos a cumplir un año. No nos han dado nada. Y no a nosotros, no a nada, porque yo conozco muchos casos, amigos, personas. Y a nadie se le ha dado nada. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tú tienes de tu hermano? El mejor recuerdo de él cuando él llegaba aquí, que no se daba la manito, y era con un beso, dándonos besos. Y cada rato era por la traga, agarrando la nariz, o sea, ese es el mejor recuerdo de él. Y que llegaba, tú ves que él llegaba, y se paraba ahí afuera a hablar, y no se sentaba. Y era, pero Danilo, ven a comer, sí, ahora voy, y era con todo el mundo en la calle entera. A las dos y tres horas, cuatro, era que él se sentaba un rato. Y era de una vez huyendo. Pero el recuerdo mayor de Danilo es Anaís. Esta pequeña semilla que él comenzó a cultivar, aunque por desgracia de la vida, no la verá crecer jamás entre sus manos. Deben entender los familiares de las víctimas de esta tragedia. Como dije en principio, nos conmueve todavía a todos, que son procesos largos. Lo lamentable de esto es que hay personas inescrupulosas, bandidos, que se están queriendo aprovechar de esta situación. Queriendo ostentar la representación de las familias, llegando a estamentos a los que no están autorizados. Y se dice que ya hay algunos que han sacado hasta provecho de esta tragedia múltiple que afecta a tantas y a tantas familias dominicanas. Vamos a ver esta entrevista y lo que dice Giovanni y Wendy Araujo, quienes perdieron a su madre, Oneida Acosta, el día de la tragedia. Este día fue bien doloroso porque yo fui que la lleve al aeropuerto y ella estaba bien feliz porque iba para atrás y pensaba durar seis meses, siete meses. Tenía plan de quedarse lo más que ella quería y ella cambió el vuelo porque ella tenía miedo que iba a pasar algo en diciembre. Entonces ella decidió cambiar el vuelo y irse con una amiga para estar allá y le estaba huyendo lo del 911 y eso. Y después que yo la dejé, que vine, como yo recibí una llamada de mi hermana, que así había caído el vuelo y fue algo demasiado fuerte para nosotros, fue algo increíble. Nosotros nunca lo íbamos a pensar que íbamos a perder de esa manera. Me imagino que fue algo, esos últimos días que tuvieron juntos, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron? Bien, porque... Ella... ella... ella me celebró el cumpleaños, ¿no? Y la pasamos bien. Y después de ahí... Todo estaba bien, nunca pensamos que nada iba a pasar. Después de ahí no... nunca me he podido estar bien. Yo creo que es un dolor muy fuerte, algo inexplicable. ¿Cómo era Doña Anaida? ¿Cómo era ella? Ella era bien feliz. Bien alegre, siempre le gustaba relajar. ¿Tú podrías decir algo, Mandy? Nada, que... Lo que mi mamá me dejó fue su alegría y... Ella se esperaba bien así, bien contentona, que le gustaba mucho... No, no... No, 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 no. No, no, no... Siempre me dio consejo que la vida hay que vivirla... Que uno nunca sabe cuándo se va a morir. Siempre me decía eso... Que vos... Siempre me he preguntado por qué, si la muerte es algo tan natural Y algo absolutamente inevitable, inevitable en la vida del ser humano ¿Por qué no nos hemos acostumbrado a eso? Hay muchas versiones, hay muchas situaciones psicológicas Pero esa sensación de viaje sin regreso Nos deja como ese dolor que nos lacera siempre Sobre todo cuando uno pierde seres queridos Seres que están íntimamente ligados a la vida de nosotros Todavía, al cabo de 20 años, la muerte de mi padre me afecta Traté de paliar eso un poco, visitando el cementerio con frecuencia Hablando con ellos, pero siempre Porque Son situaciones que uno no puede sustraerse de ellas Cuando veo a mis hijos, cuando veo a mis nietos Pienso que pudieran estar ellos disfrutando de la presencia de sus abuelos No lo pueden hacer Y es natural, es algo que uno no De los que estamos absolutamente conscientes de que no nos vamos Pero cuando son estas tragedias así tan inesperadas Cuando tú tienes tu madre o tu padre en cama de muerte Con una enfermedad terminal, definitiva Como que uno se va acostumbrando más al desenlace Pero cuando es sorpresivo, es mucho más doloroso Ese es el caso de los familiares de las víctimas del vuelo 587 Esta entrevista la hizo Giancarlo, estando en Nueva York la semana pasada Y haciendo reportaje en el pueblo de Bell Harbor, en Queens, Nueva York Donde cayó el avión Se encuentra con la señora Louise Shore Propietaria de una de las casas Casi desbaratadas Donde las llamas quemaron todo ese vecindario Vamos a ver esta entrevista Bien, me encuentro con la señora Louise Shore Dueña de una de las casas que fue destruida Con la caída del vuelo 587 En este vecindario de Nueva York ¿Podría usted relatarnos qué pasó ese día? Era una mañana preciosa Y yo estaba de camino a mi trabajo Me encontraba 10 minutos fuera de Bell Harbor Cuando tuve una llamada telefónica de mi esposo Gritando histéricamente Vuelve a casa, vuelve a casa Que se quema la casa Yo pensé ¿Cómo puede estar quemándose la casa Si acabo de salir de allí hace 10 minutos? No tenía idea de lo que había pasado Primero pensé que había sido otro ataque terrorista Porque fue justo después del 11 de septiembre No sabía si mi hijo estaba vivo o muerto Porque él estaba dentro de la casa todo el tiempo Y mi esposo no me había dicho nada de su paradero Porque estaba histérico Yo manejé más o menos a 120 kilómetros por hora Sobre el puente Junto con todos los policías y las unidades de rescate Y me pararon a 3 cuadras antes del accidente Me sacaron del carro Y yo gritaba histérica Mi hijo está en la casa No tenía idea de que un avión se había estrellado No tenía idea de lo que había pasado Cuando llegué aquí La cuadra completa estaba en llama Yo no sabía nada Solo gritaba Mi hijo, mi hijo Entonces alguien se me acercó y lo vi No recuerdo mucho Solo que me desmayé Pero después comencé a gritar ¿Qué pasó? Y alguien me dijo Un avión se estrelló Y dije Un avión se estrelló No lo puedo creer Viví aquí por 22 años Y aviones volaban encima todo el tiempo Y es difícil de imaginar En un vecindario tan tranquilo Que un avión puede estrellarse en el patio de tu casa Un año después Todavía es difícil de creer Y ahora cada vez que oye un avión pasar Me da escalofríos Y mi hijo solo reza Por favor continúa Continúa tu trayecto Todos en el vecindario dicen Por favor continúa Y es algo que nunca hubiera pasado antes Fue un día horrible Mi corazón va hacia todas las personas Que estaban en el avión Yo fui afortunada Yo tengo mi familia Perdí mi casa donde viví por 22 años Perdí todo lo que estaba adentro Yo no sé qué decir Yo no sé qué causó el accidente Todavía no puedo creer que haya sucedido Y me siento terrible por las familias Ellos no lo podrán olvidar nunca Este accidente puso a Bell Harbor en el mapa Nadie sabía dónde estaba Bell Harbor Solía decir a personas que vivían en Bell Harbor Y ellos me decían ¿Dónde? El Rockway decía yo Y volvían y decían ¿Dónde? Y ahora el mundo entero sabe dónde está Desafortunadamente porque un avión se estrelló Sé que muchas de las familias No podrán olvidar lo que pasó Pero la caída de esta casa Cerrará esta etapa para mí Nuestras condolencias también A un año de la tragedia A todas las familias Que vivían en la zona de Bell Harbor Perdieron sus familias Perdieron sus hogares Perdieron sus aguares Lo perdieron todo Para ellos también Las condolencias sinceras A todas las personas que nos estén sintonizando En este momento En estos casos Un poco de Sencillamente De tranquilidad Y Tener un poquito de No encuentro la palabra De ser Asumir esto como una realidad Seguir viviendo Son cosas que la vida nos tiene guardadas Sabe Dios en qué momento Nosotros vamos a pasar por lo mismo Ojalá que no sea Nunca Vamos a ver estas imágenes Del mural Que hay en Queens A propósito de esta tragedia Muchos Muchos familiares Se han presentado a la zona Llevando flores Recuerdos Objetos Oraciones Murales Precisamente En recordación A sus familiares Que fallecieron en esa zona Que perdieron la vida de repente Que fueron llamados A finalizar su vida repentinamente Sin avisar a nadie Y sin que nadie lo supiera Ni lo sospechara Hay fotografías En fin En fin Aquella zona se ha convertido En un gran mural En un gran homenaje En un gran santuario De recordación A los muertos A los que se fueron A los que pisaron Un terreno Que nosotros No estamos acostumbrados Por más que veamos A diario Las esquelas mortuorias Y por más que hayamos Vivido de cerca Esos zarpazos Que nos da la muerte Cuando se lleva Un familiar O un amigo Pero Hay que tener Tranquilidad De seguir adelante Y sobre todo Vivir diariamente Pensando que Vamos a volver un día Que vamos a terminar Por eso debemos Vivir en paz Con nosotros mismos Sin hacernos Esa Digamos Una Una Situación Psicológica Ni crearnos El ambiente Psicológico De que hoy Es nuestro último día No Es vivir en paz Con uno Con su familia Con sus hijos Con sus vecinos Con sus congéneres Ser generoso Tender la mano Vemos a diario Como personas Son capaces De dejar en la calle A personas Que han trabajado Con ellos Que han sido sus socios Que han sido sus amigos Y sencillamente La avaricia Les hace cometer Barbaridades Sin saber Que ellos pueden En cualquier momento Estar en cualquiera De estos vuelos O en una esquina Parado Una señora No conocía Sus nietos Que vivían En California Ella vivía En New Jersey Dijo que no se subiría Nunca a un avión Un avión Cayó en su casa Y la mató Esa es la vida Vamos a Vivir en paz Con todos nosotros Porque esto puede suceder En cualquier momento Gracias a Vimenca Y a la Oficina De Información Y Prensa De la Presidencia Nos ha permitido Hacer Este trabajo En el día de hoy Y próximo martes Si Dios quiere Estamos haciendo Los arreglos Estaremos en vivo Desde la ciudad De Nueva York Específicamente Desde la Catedral De San Patricio Continuamos De Nueva York De Nueva York De Nueva York ¡Gracias!